Antropología y urbanismo Antropología y urbanización El cual está directamente relacionado con los procesos constructivos Los inicios del urbanismo datan de unos 4.000 o 5.000 años atrás Su surgimiento fue de forma espontánea Los poblados nómadas comenzaron a cultivar la tierra Y así a sentarse permanentemente Estos asentamientos se dieron en terrenos fértiles Y con climas adecuados Mayormente cerca de los ríos como el Nilo, el Éufrates y el Pigris Con el tiempo se convirtieron en zonas de intercambio y comercio Poco a poco las ciudades se desarrollan Integrando el poder militar, la burocracia y la religión Así pues, una ciudad no solo es el aspecto económico y urbanístico Es la conglomeración Los diferentes tipos de personas que habitan juntas en un mismo espacio La ciudad es un fenómeno social Cuyo desarrollo y estructura son determinados por la naturaleza Bien, dicho esto Haremos un repaso por el urbanismo por la historia Para ello contaremos con la colaboración de tres expertas en la materia Tenemos el placer de contar con Judith Griso Periodista especializada en urbanismo Buenas tardes También nos acompaña la antropóloga de fama mundial Idaira Carbonero Buenas tardes Y por último, la gran historiadora Ainoa Villar Toda una autoridad en materia Bien, comencemos Vale Podemos hablar sobre las primeras ciudades La Grecia clásica ¿Qué podemos decir sobre ella? No, las primeras ciudades surgieron en el Neolítico ¿Ah sí? Pero en esa época ya había ciudades Sí, Daira No eran ciudades tal como las conocemos ahora Pero ya se podían considerar ciudades Sí, bueno, pero después ya vino Grecia, ¿no? ¡Exacto! Las ciudades griegas ya seguían unos modelos más ordenados Pero lo importante de verdad, la primera ciudad en mayúsculas sería Roma Sí, claro, avanzaron mucho Idearon el alcantarillado, los acueductos, las puentes, los puentes, las termas, el pavimento Eran muy listos Sí, pero luego el imperio y las alcantarillas no les sirvieron de roja Sí, pues falta les hacían luego en la Edad Media Que eran todo pequeñas ciudades que crecieron alrededor de placitas y con fortificaciones Porque así podían defenderse mejor en caso de ataque Es que las guerras eran constantes en esa época Siempre estaban ahí atacándose Casi parecía que no se pararon a pensar El noble mandaba algo y ala, a la guerra En la Edad Media prácticamente no había vida pública Estaban aislados y las clases humildes no contaban para nada a los pobres Pero eso no pasó en todos los lugares En el mundo islámico el progreso y la cultura era bastante importante Y eso es cierto De hecho, aún se pueden ver restos de arquitectura islámica muy bien conservados Claro, la vida en las ciudades islámicas se desarrollaba cerca de las mesquitas y los mercados Y las callejuelas iban formando un entramado alrededor de ellas Así la vida pública era bastante más dinámica ¡Ay! Para la vida pública la del Renacimiento Esa cultura que tenían las ciudades Era una gran concentración de intelectos y ideas nuevas Eso era lo importante, las ciudades y la gente Con perspectiva y visión de futuro que se juntaban en ellas ¡Ay! Pues yo soy más de la Edad Moderna ¿Qué quieres que te diga? Con las calles más anchas Todo más estructurado Unas plazas grandes, paseos ¿No se había visto eso hasta el momento? Sí, todo más estructurado, incluida la gente Surgieron un montón de edificios administrativos Querían que las ciudades reflejaran el poder del Estado de la monarquía Así que se gastaban cantidades increíbles para embellecer la ciudad Sí, pero después con la revolución industrial todo volvió a cambiar Las ciudades se hicieron más grandes y se dividieron en barrios Los barrios de obrero y los barrios más acomodados Los acomodados contaban con varios servicios públicos y aparte alcantarillado en condiciones y iluminación Pero los barrios de obreros en cambio vivían unas situaciones insolubres Pero hoy en día esto no ha cambiado ¡Ay! Déjate, que hay cada uno por ahí Lo que ocurre es que las ciudades crecen a un ritmo impresionante Crecen tanto que absorben a poblaciones cercanas casi sin darse cuenta ¡Mira Tokio! Sí, de verdad, siempre creciendo Con las nuevas tecnologías no hay prácticamente rincones de la Tierra donde no haya huella humana Lo invadimos todo Sí, la verdad es que sí Sí, es una realidad muy triste Es que nos lo estamos cargando todo Mires donde mires ya hemos ido nosotros primero Prueba ir a cualquier lado de España, prueba Vayas donde vayas, construcciones humanas Y ya verás, nuevas tecnologías Hablando de España ¿Qué ha sido de España en este proceso? ¿Quieres saberlo? Nuestra compañera ha preparado un reportaje al respecto ¡Conectamos! Nos encontramos en el barrio del Carmen En pleno casco antiguo de la ciudad de Valencia Mira, este barrio es perfecto para ilustrar la evolución histórica del urbanismo en nuestro país Ya que como vemos tiene construcciones muy antiguas Pero hace poco ha sido renovado Como podremos observar próximamente Conta con un gran número de callejuelas Como una estructura antigua Y más tarde pasó a ser un barrio de lo que podríamos considerar marginal Sin embargo, hoy en día está considerada una de las zonas de ocio alternativo Con más marcha de Valencia Si observamos el cadimento Vemos que está compuesto para doquines Como las antiguas calles de las ciudades del medievo Y que está lleno de cuestas empinadas En la zona del Carmen también proliferan gran cantidad de bares y pubs Que generan una gran actividad En el mismo barrio también podemos observar construcciones modernas Podemos observar estructuras de corte modernista Aunque siguen manteniendo el encanto de un barrio antiguo Muchas gracias Ainoa Ahora mi compañera Ileire y yo vamos a introduciros un poco más En el tema de la antropología y el urbanismo A pesar del papel predominante de la ciudad en nuestra civilización Sabemos en realidad muy poco de la naturaleza del urbanismo Y del proceso de urbanización Una definición de la ciudad sociológicamente aceptada Ha de diferenciar los elementos del urbanismo Que la delimitan como forma de agrupación distintiva de la vida humana Considerar urbana una comunidad tan solo basándose en el número de habitantes No es sostenible Ya que no es difícil demostrar que comunidades que tienen menos habitantes Que el número establecido Y que se hallan dentro del ámbito de influencia de centros metropolitanos Tienen más derecho a considerarse comunidades urbanas Que otras poblaciones mayores Que llevan una existencia más aislada en zonas rurales El progreso tecnológico en las comunicaciones Que inauguró un nuevo periodo de la historia humana Hacen su papel de las ciudades Como elementos dominantes de nuestra civilización Y ha extendido el modo de vida urbana Más allá de los límites de la ciudad misma El triunfo de las grandes ciudades Viene dado por la atracción que ejercen las actividades Servicios comerciales, financieros y administrativos El transporte, el gran abanico de instituciones culturales y universidades Todo esto provoca que la gente prefiera vivir en grandes ciudades Y en medida del campo hacia núcleos urbanos Provocando en su vez la creación de más recursos en las ciudades Y así sucesivamente Gracias al poder de su gestión y a la seducción que provoca la ciudad No hay tanta diferencia entre la forma de vida rural y la urbana Ya que su comunicación es muy fluida La gente se muda a las ciudades No solo buscando un empleo y un más fácil acceso a los servicios públicos Sino que acuden en la ciudad Deslumbrados por la oferta cultural y de ocio Que esta ofrece idealizando así la vida urbana Ayudada por la influencia de los medios de comunicación Aparentemente, zona urbanística o no Se determina mediante la densidad de población Pero si esto fuese así Realmente, zonas comerciales de la ciudad Y sectores industriales En los que se desarrollan las actividades económicas Más características de la sociedad urbana No podrían considerarse auténticamente urbanos Ya que su densidad de población es baja Los criterios adecuados para determinar cuán urbana es una zona Deberían situarse en la repercusión cultural y social En función de la medida en que actúan Como factores condicionantes de la vida social Y son significantes sociológicamente Lo mismo ocurre con otro tipo de criterios Como el tipo de trabajo de los habitantes La existencia de determinados servicios Instituciones y formas de organizaciones políticas La importancia no consiste en la existencia de estos rasgos distintivos En nuestra sociedad o en otra Sino en el grado y modo de influencia En la conformación del carácter de la vida social Una definición eficaz de urbanismo Debería permitirnos determinar las diferencias sociales Entre ciudades No solo las características esenciales Que presentan en común No debemos confundir urbanismo con capitalismo moderno E industrialismo Está claro que la aparición de ciudades en el mundo moderno Viene influida por este hecho Pero por muy diferentes que nos parezcan Antes de esta época también existían las ciudades Sociológicamente se podría definir una ciudad Como un asentamiento relativamente grande de eso Y permanentemente de individuos socialmente Pasándonos en el número Densidad de asentamientos Y grado de heterogeneidad de la población urbana Parece posible explicar Las características de la vida urbana Y las diferencias entre ciudades de tipos y tamaños y excesos El urbanismo como modo de vida característico Podremos abordarlo desde tres puntos de vista interrelacionados Como una estructura física Con una base de población Una tecnología y un orden ecológico Como sistema de organización social Con una estructura social característica Una serie de instituciones sociales Y una pauta típica de relaciones sociales Y como una serie de actitudes e ideas Y una constelación de personalidades Con formas de conducta colectiva Típicas y sometidas a mecanismos de control social característicos El predominio de la ciudad sobre su entorno Se explica por las características funcionales de la ciudad Muchos de los servicios, organizaciones Y especialidades que genera la vida urbana Solo pueden prosperar en ciudades Donde haya una demanda lo suficientemente grande Y esto favorece el predominio de la ciudad Y la dependencia de las regiones cada vez más extensas De la metrópolis central En la vida urbana Actúan factores diferenciadores y selectivos Cuán más grandes son las ciudades Hay más número de personas adultas en edad de trabajar En cambio, en las áreas rurales Hay más personas mayores y niños También se encuentran diferencias Entre área urbana y área rural Por la heterogeneidad de sus habitantes En los aspectos étnicos En la ciudad, la familia extranjera Constituye una parte importante de la población Mientras que en el área rural No es tan significativa Las ciudades poseen una mezcla de culturas Y de gentes De modos De vidas diferentes Entre los cuales No hay más que una misma comunicación Indiferencia Tolerancia Algunas veces enfrentamientos Pero siempre existen diferencias Uno de los indicios más significativos De la urbanización del mundo occidental Es el descenso de la tasa de naturalidad Que se debe a una combinación de factores En el complejo de la vida urbana En la forma de vida urbana Podemos encontrar los siguientes rasgos distintivos Sustitución de los contactos primarios por secundarios Debritamiento de los lazos de parentesco Y la menor importancia social de la familia La desaparición del vecindario Unido Y la falta de solidaridad En los valores urbanos Todo esto Se ve en el bajo índice de reproducción En las zonas urbanas Que indica que en ellas No se fomenta el tipo de vida familiar Muchas de las funciones más características Que ha tenido la familia históricamente Hoy en día Son realizadas por instituciones Especializadas fuera del hogar La incorporación de la mujer Al mundo laboral La tendencia a posponer el matrimonio El aumento del número de solteros Y sin vinculaciones Conlleva que las familias Cada vez sean más pequeñas Los individuos Se preocupan más Por sus propios intereses Emacipándose de la familia Como unidad de la vida social Podemos ver Que en las zonas rurales Hay una mayor población De trabajadores Con empleos menos remunerados Que en la ciudad Ya que en esta Son proporcionalmente Más numerosos Los empleos en comercios Oficinas y demás En comparación Con las zonas rurales A pesar de esto La ciudad No fomenta la subsistencia Y el autoempleo En épocas de crisis Aunque los ingresos Sean más altos en ella También el costo de la vida Y el valor de la vivienda Es más elevado Que en áreas rurales En las ciudades Encontramos que no existe Una sola necesidad humana Que no haya explotado El comercialismo Intentamos proveernos En la ciudad De emociones Para escapar del aburrimiento Monotonía y rutina Pero en la mayoría De los casos Nos convertimos En espectadores pasivos De las actividades de ocio Con las cuales buscamos Subsanar esos sentimientos A causa de esa pasividad Se ha generado Una sensación De impotencia interna Del individuo Que le ha llevado A unirse con otros individuos Con intereses A fines creando grupos Organizados Para alcanzar sus objetivos Esto ha originado La proliferación De organizaciones voluntarias Con un abanico tan grande Como personas Hay en el mundo La existencia urbana Entraña un mayor grado De interdependencia Entre los individuos Y una forma más complicada Y frágil De interrelaciones Los urbanitas Desarrollan su personalidad A través mayoritariamente De las actividades sociales Y de sus afiliaciones A grupos De diferentes índoles Ya sean fines económicos Políticos Educativos Religiosos Recreativos O culturales Sin embargo La estructura organizativa De estas funciones Tan diferentes No garantiza por sí sola La coherencia Y la integridad De las personalidades A cuyos intereses sirven Al darnos cuenta De las circunstancias En las que vivimos En la ciudad Es lógico esperar Que el desequilibrio Las crisis mentales El suicidio La delincuencia La corrupción Etcétera Abunden más En la comunidad urbana Que en la rural Pero los mecanismos En que se basan Estos fenómenos Deben de realizarse Con un análisis Más detallado El control social Se ejerce en la ciudad Característicamente A través de grupos Dotados De una organización Formalizada Ya que es imposible Apelar a una ciudad Individualizada Debido al gran número De individuos Dispersos Y diferenciados Por tanto La única manera De conseguir intereses Individuales Es uniéndose Con personas Que persigan El mismo Por consiguiente También es natural Que la masa De los habitantes De la ciudad Sea manipulada Con símbolos Y estereotipos Controlados Que operan Desde la tejanía Y que actúan De un modo Invisible Entre bastidores A través De los medios De comunicación El pensar Por uno mismo Y el autogobierno Sea el campo Que sea Económico Político O cultural Queda sometida A la inestabilidad De los grupos De interés Que dominan Nuestra sociedad La ciudad Como comunidad Se disuelve En un entramado De relaciones segmentadas Con todo esto Podemos ver Que a mayor número De personas Que interactúan Socialmente Menor es el índice De comunicación Y ésta se realizará A un nivel elemental Basándose en interacciones Que consideramos comunes A todo Sin profundizar Ni establecer Relaciones más íntimas En conclusión Para determinar Los signos indicativos Del probable desarrollo Del urbanismo Y la vida social En un futuro Debemos estudiar Las tendencias Que surjan Como puede ser Los sistemas de comunicación La tecnología de producción Y distribución Que van a ir desarrollándose La ciudad Y el mundo Dependerán De la dirección Que sigan estos cambios Transformándose Para bien o para mal Ahora hablaremos De los barrios Desfavorecidos Los barrios marginales También llamados Favelas Asentamientos Villas Variadas Y un sinfín De nombres más Son zonas normalmente Desfavorecidas Que presentan deficiencias En cuanto a su estructura Sociodemográfica Y también en las condiciones Ambientales A diferencia de algunas zonas Del resto de la ciudad La carencia de recursos En estos barrios Es característica Y es uno de los factores Importantes Que impide tener Una calidad de vida Óptima Cosa que da lugar En el encuentro De mayores dificultades Para desarrollar Óptimamente Las capacidades De las personas Que residen En dichos barrios Por la falta De mercados De trabajo Servicios Y bienes Son barrios Con una alta debilidad Económica y social De carácter estructural En los que existen amenazas Triesgos externos E internos Y falta de atención social Son aquellos En los que deberían Aprenderse acciones Destinadas a frenar El proceso De degradación urbana Y exclusión social Podemos clasificar Tres aspectos Que fomentan O disminuyen La calidad De estos barrios Y de las personas Que habitan En ellos Las variables Que afectan Al bienestar físico Las que amenazan Al bienestar emocional Y por último Las que amenazan Al bienestar social La exclusión de la que son objeto Se ve influida Por varios factores Por el tipo de personas Que viven en dichos barrios El olvido político La composición étnica En el mercado laboral Y las deficiencias residenciales Las viviendas De algunos de estos barrios marginales Presentan unas características Písimas Como casas de cartón Casas viejas Punto de derrumbarse Y una estructura urbanística Organizada A partir de un ambiente Muy contaminado Ya que hay un gran déficit De servicios sociales Y comunitarios Las características De los barrios marginales Son más o menos comunes En todos los que se encuentran En España Pero es un sistema complejo Dinámico y cambiante Que cambia según poblaciones Y lugares concretos Hay varios niveles De marginalidad Y de exclusión de los barrios Ya que encontramos Barrios pobres Donde las condiciones de vida Son saludables Aunque el nivel económico Su residente Sea bajo o medio También son llamados Barrios de obreros Y su estructura es antigua Luego también encontramos Barrios como los que hemos hablado Anteriormente Por ejemplo las favelas Los que se viven En condiciones extremas Bueno yo voy a hablar un poco Sobre el polo opuesto De estos barrios Que son los barrios acomodados En los barrios de las zonas Más acomodas de la ciudad Hay ciertos distintivos Que nos dan pista Sobre en qué tipo de vecindario Nos encontramos Aun si que estudiésemos Sin ninguna indicación Sobre nuestro paradero Se trata de zonas Predominantemente residenciales Y comerciales Son conocidas como Barrios de dinero Donde se encuentran situados Algunos de los comercios Más lujosos De la ciudad Suelen ser los preferidos Por los ciudadanos Con gran poder adquisitivo Diplomáticos Empresariales Etcétera Bueno no sin generalizar Por esto Y porque se trata De barrios muy bien comunicados Como se supone Las viviendas son de alto coste Suelen ser de carácter unifamiliar Y están aisladas Las zonas de las otras Cada familia adinerada Cuenta con su propio espacio En ocasiones Hasta con parciales ajardinadas La estructura urbanística De estas zonas Está muy bien definida Las manzanas de esta zona Son cuadradas Y sus calles son paralelas O perpendiculares entre sí Dando la impresión De que todo está ordenado Y homogéneo En estos barrios Además de otros comercios Dedicados al consumo El mismo del cuerpo Como centros de belleza Spas Gimnasios Y demás También existen hoteles recomendables Y por supuesto Buenos lugares para comer Pueden tener algo de vida nocturna Pero definitivamente Esta no es su cualidad Y su tradición principal Rompería de monstruos De tranquilidad Y uniformidad Bueno, ya sabemos Que estamos aburriendo un poco Por la densidad de este tema Pero tranquilos Que ya hemos terminado Por lo tanto Vamos a pasar ahora A algo más divertido Daremos paso A nuestros intrépidas reporteros Que están acercados A algunos de estos barrios Para conocer más a fondo Sus características Hay un barrio de Valencia Donde la mitad de la gente Con la que te cruzas Es licenciada Diplomada o doctora Y hay otro En el que la búsqueda Resulta mucho más ardua Solo 7 de cada 100 personas Empadronadas Poseen un título universitario El nivel de estudios Y de renta Están relacionados Bienvenidos Al barrio de Chaume Roche Y Benimaglet La cara y la cruz De la enseñanza superior En Chaume Roche Más del 50% De los habitantes Está titulado Dos realidades Tan alejadas Como la vieja oposición Entre barrio rico Y barrio pobre A pocos minutos Del centro de Valencia Nos encontramos En el barrio De Chaume Roche Donde podemos ver Zonas verdes Y avenidas anchas Al mismo tiempo Viviendas unifamiliares De dos plantas Normalmente Con parcela ajardinada Estas casas Fueron construidas Durante la segunda república Por las cooperativas De las artes gráficas Y a partir de los años 50 Empezaron a vivir En ellas Profesionales liberales Que necesitaban Un espacio vital Que el centro No ofrecía Hoy en día El barrio Sigue activo Gracias al impulso Urbanizador De la Universidad de Valencia Como curiosidad Añadiremos Que este barrio Es de ideología Generalmente de derechas En el año 2003 El 74% De los votos del barrio Fueron para el PP Nos encontramos En la escuela de español Aunque el porcentaje De inmigrantes Es muy bajo Suelen ser todos De clase social alta Con la suficiente renta Como para vivir En este barrio Cómodamente Y pasar aquí Sus años de vivir También podemos encontrar Edificios muy altos De 15 y 11 plantas Otra cosa Que podemos encontrar También en el barrio Tomy Roach Son comercios Que normalmente Utilizan las personas De situación económica Acomodada Con las viewing Cuatro Sonoro Los 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 Buenos Los Los Tus Los Los know Falis Te Te Nos encontramos en Benimaclex. Al contrario que otros pueblos anexonados a la capital en el año 1882, como podría ser el Soriols, Benimaclex mantuvo durante mucho tiempo su aspecto y ritmo de un pueblo, recibiendo inmigración andaluza, manchega, extremeña y también es un barrio receptor de inmigración de otros países. Hoy en día todavía conserva algo parecido al orgullo de obrero y, sin embargo, nunca tuvo ninguna fábrica ni se proyectó en él ningún polígono industrial. Un barrio en el que todavía en 1981 existían por cada titulado universitario tres personas que no sabían ni leer ni escribir. Hasta los años 90, cuando el barrio contaba con más de 10.000 personas, no existía ningún instituto. Podemos destacar la gran cantidad de bares, restaurantes y comercios pequeños que hay en el barrio. No consta de ningún polígono industrial ni fábrica importante, pero tiene desde hace 40 años la feria de muestras, que hace la función de polígono industrial, con la diferencia de que el trabajo es temporal. En este barrio encontramos que la mayoría de los habitantes son votantes de la izquierda y también podemos decir que actualmente es un barrio de estudiantes, por su cercanía a la facultad. Devolvemos la conexión. Llegando al fin de nuestro programa, la conclusión que sacamos hoy es que la ciudad es un espacio de relaciones humanas, donde surgen las experiencias sociales y la transformación de la misma, atendiendo a las nuevas necesidades sociales, individuales, económicas y ambientales. Los modos de acción y el estilo de vida en cada lugar o época han dado lugar a cambios morfológicos y estructurales, del nuevo hábitat urbano. Así encontramos que en un barrio nuevo y rico encontramos calles anchas, edificios grandes y multitud de empresas comerciales, mientras que en un barrio más pobre y antiguo encontraríamos calles estrechas, casas viejas y pequeños comercios. Y es que las acciones de mejora de calidad ambiental deben estar vinculadas a las acciones de promoción social, ya que el cambio urbano y las modificaciones en las ciudades, aparte de estar enfocadas a satisfacer las necesidades sociales y actualizarse, deben estructurarse para mejorar la calidad ambiental y con ello la salud emocional, física y social de las personas que residen en cada lugar. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene volvemos con Antropología y Deportes, con la participación de la pareja sentimental de Hidaira Carbonero, Iván Casillas, jugador de uno de los equipos más importantes de España. Buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes y buenas tardes. Bueno, ya callarme. Me voy y no he llegado. Me voy en ellesslyo. Ya, mamá. Ya, pues yo he dicho que esto ha sido externo, por la participación de la pareja sentimental de Hidaira Carbonero, Iván Casillas, uno de los jugadores, uno de los mejores jugadores de Anastasia. Ya, me voy a avanzar. No, 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 no. No lo veo por la noche No sé No lo veo por la noche No lo veo por la noche Muy bien